Fidel Castro fue el dictador de Cuba. El gobernó Cuba de 1958 hasta 2008. El nació en 1926 y murió en 2016. Castro tenía muchas novias, pero el casó una mujer. Castro casó a Muerta Díaz-Ballart en octobre de 1948. Con Díaz-Ballart, Castro tenía un hijo. Su nombre fue Fidel Angel Fidelito Castro Díaz-Ballart, pero Castro y Díaz-Ballart fue divorciado en 1955. Castro tenía muchas novias. Con novias, Castro tenía más hijos. Él tenía una hermana y seis hermanos. Castro tenía una hermana. Su nombre fue Juanita Castro. Ella vivió en los Estados Unidos, pero no le gusta Castro. Castro tenía un hermano. Su nombre fue Raúl Castro. Castro estudió ley en la Universidad de Habana. Él era un revolucionario revolucionario en Cuba. En 1959, Castro y otros decoraron al presidente de Cuba, Fulgencio Bautista. Castro tomó el poder militar y político. Él convirtió a Cuba en un estado comunista. Los Estados Unidos no le gustaron Castro. Pero Castro tuvo una amistad con la Unión Soviética. Esta amistad comenzó la crisis del Meso cubano. Pero en 2006, Castro estaba enfermo. Tuve una operación. Castro no tenía buena salud. Él trabajó por dos más años. Luego jubiló. El nuevo presidente de Cuba es el hermano de Castro. Es Raúl Castro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!